Muy buenas a todos, bienvenidos a Franza Moraguis, hemos encontrado y hemos conseguido localizar la mejor ruta de farmeo, conseguiremos 5.296 puntos de experiencia por minuto, si, habéis oído bien, pero antes os he ido dejando a lo largo de la historia según hemos ido progresando en Sekiro, distintas rutas de farmear o para farmear para mejorar nuestro personaje en función de cuánto íbamos avanzando en la historia, comentaros que os he ido dejando progresivamente hasta llegar a la conclusión de la que mejor ruta de farmeo se encuentra prácticamente en la final o en el final de nuestra historia, más concretamente en el castillo de Asina, en el santuario de la serpiente gigante, aquí obtendremos 5.296 puntos de experiencia en un minuto, es decir, 1.324 o 26 puntos por cada 15 segundos matando simplemente a este mono, fijaros, al mono blanco subiremos al tejado, le mataremos de manera sigilosa y volveremos a recargar, ¿para qué? para obtener o completar nuestro árbol de habilidades o si no, para canjear los 5 puntos de habilidades por 1 de ataque si hemos obtenido la máscara de dragón, ya sabéis que con este objeto cada 5 puntos de habilidad obtendremos 1 de ataque, es un objeto muy importante del juego ya que los puntos de ataque solo te lo dan algunos jefes, o sea que es importantísimo obtener este objeto preciadísimo y más viendo la dificultad de Sekiro, o sea que ya sabéis, si queréis cómo conseguirla tendréis que llegar prácticamente a la zona del manantial, del palacio del manantial, allí se podrá desbloquear, vídeo lo dejé en mi canal paso a paso de cómo realizarlo, pero ya sabéis la mejor ruta de farmeo conseguida y localizada, pues nada, espero que haya sido de utilidad este vídeo y ya sabéis que en mi canal tenéis muchísimos vídeos más para que la experiencia de Sekiro sea muchísimo más gratificante, nos vemos en el siguiente vídeo, saludos de Fran Zamora